Vending Lardero. Damos el mejor café, recién hecho, con los mejores productos del mercado. No trabajamos con productos sucedáneos, cuidando hasta el último detalle para que saborees la calidad. Nuestro compromiso de marca se construye a partir de dos pilares, la calidad y el servicio de atención al cliente. Estamos avalados por Nestlé Professional y contamos con personal técnico propio, listo para resolver cualquier situación en el menor tiempo posible. Vending Lardero. Por un poco más, te ofrecemos lo mejor. ¡Gracias!